Una nube con la palma de una mano se acerca En la gran corta tardía de unción y poder Se percibe un viento recio soplando en la iglesia Es un gran avivamiento como el pendejo usted Las enfermedades van a desaparecer El enemigo tiene que resucerir La gloria del Dios va a curar toda la iglesia La voluntad de Dios dice que va a proveer Para la lengua de fuego es el que está adorando Con sus manos arriba y con sus brazos El que debatizarse con el poder No hay nada imposible así puede ser En la promesa de Dios Siendo yo el fuego en mi ser En la unción y poder En la promesa de Dios Siendo yo el fuego en mi ser En la unción y poder Ya comienza a despedir La gloria del Dios que toda la iglesia Aleluya de aquí Doña Llega no lo voy a hablar Y me llevo en tu cuello Con sus brazos de nuevo Veo lo que a ti no se sirve Cantaré la selva de adentro De este lado hay colores De este lado hay colores Alguien de frente hay hermanos Siendo donde usaron la gloria Alguien me lo encuentran La selva de adentro de ti pensan Con el alto nombre de Jesús Una nube cual ha falma De una mano se acelta En la nube atardía Alunción y poder Aleluya Se percibe un viento Recibe un soplando A la iglesia En un plan avivamiento Como el verde de usted Una enfermedad Dejala a desaparecer En el enemigo Tiene que rechocer Calorna de pioma Cueco La voluna de Dios Y se queman No me En la nube cual Dejala a llorar Con sus manos Alima y de orilla Con sus manos Con sus manos Y se queman Con sus manos Dejala a desaparecer Si cual es En la promesa De Dios Tengo la nueva En mi ser De la acción De poder En la promesa De Dios Tengo la nueva En mi ser De la acción De poder De la acción De la acción De la acción De la acción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!